A nombre de todos los estudiantes de la aldea del niño, que venimos de diferentes comunidades y que hablamos diferentes tipos de lenguas. También les damos las gracias porque ustedes nos brindan un apoyo constante en lo que es nuestros útiles escolares, la vestimenta, los lapiceros. También les damos gracias porque en la ropa que ustedes nos brindan, en el apoyo, nosotros podemos llevar a nuestras familias y compartir lo que ustedes nos brindan. Entonces que les agradecemos con mucho cariño. Gracias Madre Coraje.